Buenos Días ¡Gracias! Mi estimada Socorro Rocha que es miembro del comité organizador de la Expo Venta Sur y también nos acompaña dando esta estimada Dorita Velázquez que es de Dorita Fashion el cual también es parte de los emprendedores que van a estar presentes en esta gran feria allá en Carretera Sur Buenos días a ambos, a ambas, un gusto y un placer tenerlas por acá nuevamente y compartir con ustedes el set Mi estimada Doña Dorita, coméntenos por favor Bueno, buenos días Nicaragua, gracias por estar siempre pendiente de esta revista divina de Buenos Días Nicaragua Así es Pues sí, este día venimos a hacerle un como empujoncito para que no se olviden que mañana tenemos la Feria Expo Sur Octubre Rosa Esta feria está organizada por un grupo de mujeres que se llama Creciendo Juntas ¡Qué lindo! Muy bonito, sí Vamos a estar por lo menos vamos a estar 21 emprendedoras y 21 negocios Ok ¿Verdad? Entre ellos pues por supuesto nuestro riquísimo Rondón Así es Todos los derivados del coco aquí con Socorrito Y de otros rubros va a haber deliciosa chanchito Van a haber unas salsitas ahí Bueno, unos cevichitos, unos arrocitos con camarones Apenas son las 9 de la mañana, espere señorita, ya me están dando más hambre, me van a reañar Bueno, es para ir preparando la pelita Para mañana, para mañana Exactamente, mañana, los espero a toditititos, todo el mundo Y especialmente hicimos esta feria pensando en las personas que viven en el lado sur Así es ¿Verdad? Para que tengan todo cerca Todo cerca, para que no digan, ay, ¿a dónde vamos a ir a almorzar con los niños? A la feria ¿Dónde nos vamos a divertir? A la feria ¿Dónde compramos el regalo para todos ahorita que se viene finalizando octubre, noviembre, diciembre? Ya preparando navidad a la feria Y también una cosa bien bonita es que van a estar las mascotitas Sí, así me contaron Van a estar ahí, el que tenga su mascota, que lo lleve bien bonito Ahí con su corbata, con su... Con su vestidito Con todo lo que la quieren vestir en la mascota Y ahí van a estar, bienvenido, vamos a tenerle caramelitos y cosas para los niños Y también vamos a hacer un concurso, ¿verdad Socorrito? Va a haber un concurso, una premiación más bien Una premiación para las personas, los niños, que lleguen vestidos de algún personaje Ok, bueno, porque también en la fecha es válido, porque ya se vecina cerrando octubre Y aquí en nuestro país, pues se conmemora lo que es la parte de los abuisotes Y a nivel internacional, más comercial es Halloween ¡Ey, Socorro! ¡Háblalo, por favor! Porque Mr. Coco también es parte de eso Y usted puede ser ganador de varios productos Llame, porque hoy usted se puede llevar cualquiera de... No, aquí está Llame, llame Este precioso detalle que tenemos para acá con nuestros amigos de Dorita Fashion Y de Mr. Coco, pues tenemos aquí también unos preciosos detalles que usted se puede llevar Que va esto en la parte saludable En lo que esto es... Harina de coco Harina de coco, ¿verdad? ¡Qué rico! ¡Qué sabroso! Aquí tenemos... ¿A dónde está el activado? Aquí está el activado de carbón Ese es para mascotas Para mascotas Aquí tenemos galletas Galletas integrales de coco y leche de coco ¡Leche de coco! Con la que va a estar preparado el riquísimo rondón, el pan de coco ¡Sabroso! Esa es la base de todo ¿Y para hacer una piñadora? Un rice and bean También Yo le digo a gallopinto Allá es un rice and bean Rice and bean, gallopinto, cocido en leche de coco ¡Con leche de coco! ¡Qué barba! ¡Oíme, Federico! Usted se lo toma y comienza a hablar misquitos, mayagas, sumogarífono Se tira el suelo para la madre Para todos los esposos, matrimonios Esto es criaturero Por favor, cómennos Me van a saber qué feliz se siente Afrodisíaco, qué barba Afrodisíaco, está bien Ya vinimos a hacer el alboroto aquí Me estimado, Socorro Comentanos, Mr. Coco, también es parte de lo que es esta feria Hablarnos, por favor, de lo que vas a tener presente Y también comentarnos más generalidades de la feria Sí, claro Es una expo venta En carretera sur, como decía Dorita En kilómetro 8.5 en Plaza La Liga Mañana Mañana es nuestro gran día Así es Esto lo está organizando un grupo de mujeres emprendedoras En el marco del mes de la concientización de lucha contra el cáncer de mama Pero también este es el mes de todo Es el mes de los animales Que se celebra el 4 de octubre Así es Es el mes de los animales Es el mes del cumpleaños de Bluefields Que lo celebramos el 11 de octubre Es el mes de la raza Es el mes de la autonomía Que va a ser el 30 de octubre Que vamos a celebrar con carnavales y con parsa y todo Así es Entonces es el mes donde se une todo Es el mes de concientización Entonces octubre es un mes muy, muy bonito Y no se va a ir sin que lo festejemos a lo grande Entonces en esta feria nos identifica y recoge todo Nuestro amor por los animalitos Somos un grupo de mujeres pet friendly Amamos a los animalitos Ahí vemos muchas rescatistas de animalitos Hoy rescatea un gatito Aquí ando Te cuento que el domingo es Día Internacional del Gato Exacto Entonces esto nos identifica Y estamos emocionados con esto Ahora La feria va a ser de 10 de la mañana A 5 de la tarde Y van a haber muchas actividades Ahí no te vas a aburrir Aparte de la exposición de todas las emprendedoras Vamos a tener lo que es juegos para niños Encuentra el tesoro escondido Van a estar en tres partes El niño que llegue disfrazado en el marco de Aguisotes Y de Halloween pues porque es comercial también Se lleva premios Se lleva premios La mascotita El niño que llegue con su mascotita El adulto también Le damos premio a la mascotita Vamos a tener unas croquetas de coco Que son buenísimas Es un producto saludable para los animalitos Sabes que en el Caribe Los animalitos se comen El afrecho que le llamamos Del coco Se lo comen la gallina Los caballos Y esos son saludables Son felices Con coco en todo Y también van a tener una conferencia ¿Verdad? Va a haber una conferencia Sí, gracias por recordármelo Vamos a tener una conferencia A las 4 de la tarde Con una ginecóloga La doctora Paola Sandino En el marco de Qué es lo que debemos saber Del cáncer de mama Cómo prevenir Lo que hace La alimentación Va a estar también Un grupo de personas Concientizando Luego de la charla Con vitaminas Y eso Entonces va a estar genial Y dentro del rubro De emprendedoras Que tenemos Más de 21 marcas Tenemos textil Tenemos alimentación Calzado Cuero Cuero Que tenemos A nuestra querida Brenda Barbieri Ahí con el rubro De cuero Dorita Va a estar aquí Dorita Con estas maravillosas Que aquí ando estrenando ¿Sabes la energía Que transmite esto? La energía Esta señora Tiene una energía Ella me la puso Y ya me sentí emocionada Y usted puede mañana Ir a buscar estos procesos Detail y creaciones De ahorita Fallo Entonces van a tener Bisutería Joyería Cuero Calzado Textil Gastronomía Actividades Para promover Lo que es El amor a ser Las mascotas Conferencias Enfocadas En lo que es Estar pendiente De la lucha Contra el cáncer Y también Todo ello En el marco Que es un ambiente familiar Para poder disfrutar Y acercarse ya En el kilómetro 8 Carretera Sur Allá en Plaza La Liga Para que puedan estar Desde las 10 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Pero no hay horario De terminar Yo digo 5 Pero eso puede pasar Todavía más Y usted disfrutar De este gran ambiente Donde 21 emprendedoras Se unieron Estamos ahí Y una cosa bien bonita También Que Mr. Coco Va a llevar Un grupo de danza Caribeña Va a haber palo de mayo Va a haber Entonces palo de mayo Y mucho más Allá presente Así que hay que prepararse Se los prestamos Usted se los pone Espérenme aquí Ahorita por aquí Van a estar los trajes De palo de mayo Para que se los ponga Para que se los ponga El que quiera llegar Hay de todas las tallas Usted se los pone Le ponemos el tululú Le damos su trago De ron con coco Que tenemos talla ¡Epa! Saludablemente ¡Qué árbol! Hay que todo ahí Sigan llamando Para que se me den más premios Sigan llamando Para que se me den un premio Hay otros emprendedores También de la plaza Propios de la plaza Aparte de las emprendedoras Que vamos a llegar ahí Hay emprendedores propios De la plaza Y restaurantes Que también se van a unir A esta actividad Y va a ser una fusión Excelente Bueno Muchísimas gracias Volvan a hacer la invitación Para que mañana llegue Muy temprano 10 de la media Para que lleguen Si hay que llegar temprano Porque si no Cuando vean Yo mire en televisión Una pulserita Llegué temprano Ahí están los jueguitos Precio de feria Si hay transferencia Y todo Transferencia Efectivos Dólares Euros Y Cualquier tipo de moneda Usted paga Y ahí me la acepta Así es Así es Así es Que los esperamos mañana A partir de las 10 de la mañana En Plaza La Liga En el kilómetro 8.5 Garretera Sur Están invitados Todos Esa gran cantidad De sectores Que hay ahí Productivos También para que lleguen Descansen ese día Y a comer Un riquísimo rondón O Como dice Coquito Un patí Con un traguito De ron Con coco Que barbaridad Tremendo Cuenta la invitación Yo le agradezco A mi estimada Socorro Rocha Que es miembro Del comité organizador De esta expo de venta sur Y también De mister coco Nicaragua Y también Esta estimada Dorita Velázquez Que es de Dorita Fashion En el cual mañana Son parte de esta gran Feria Donde usted puede ser partícipe Desde las 10 de la mañana Allá en Carretera Sur Muchas gracias chicas Yo le agradezco Sigan llamando Para que se me den más premios Y vamos a una pausa Y venimos con más invitados Ya volvemos Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni